Hoy hay un entrenador de fútbol que, bueno, los periodistas le han puesto siempre por los aires y que más o menos que hacía magia con los diferentes equipos. Eso sí, se olvidaba de los árbitros cómo lo ayudaban. Estamos hablando nada más y nada menos de P. Guardiola. Y atención a esta noticia, dice la Guardia Civil vincula a P. Guardiola con Tsunami y Pusdemont. La Guardia Civil ha vinculado en uno de los informes a P. Guardiola con el movimiento Tsunami Democrático que está siendo investigado por la Audiencia Nacional por varios delitos de terrorismo. Los agentes destacaron en un oficio los vínculos del entrenador español con esta plataforma radical para la que puso la voz en uno de sus vídeos y advirtieron que se sumó a sus reivindicaciones alentando a la población catalana a rebelarse contra el Estado, según adelantó en su momento Bob Populi. Ahí tenemos, amigos, a Guardiola este que orina a Colonia. Pues al final, y es verdad, es que es verdad, es que puso el vídeo, puso la voz a un movimiento terrorista y alentaba la rebelión de los separatistas. Así es. Y no es solo una parte, no es solo el señor Guardiola. Es todo un mundito futbolístico que se convirtió en bandera política de ese régimen nuevo que se quería implantar en Cataluña, a diferencia y diferenciándose del resto de España. Recordemos que aquí nadie se lo tome por el lado futbolístico. Estamos hablando de que en aquellos haciagos días de octubre del 17, hasta el Barça sacaba declaraciones institucionales a favor de la independencia. Y todo ese mundillo, toda esa masía, se ha convertido en una élite presuntamente cultural de defensa del catalanismo extremo, entendido el catalanismo solo como un catalanismo independentista. Cuando hay un catalanismo y un barxismo, vamos a decirlo, que puede ser 100% o que podría ser 100% español.